Estamos muy contentos por poder haber logrado ahora a fin de año la realización de este foro que nosotros entendemos que es algo muy necesario para la ciudad, para los trabajadores de Villa, para la región y también para los metalúrgicos en particular. Entendemos que es un espacio que falta en el que se pueda articular el trabajo y la sociedad, el trabajo y la comunidad y donde podamos discutir las problemáticas que el trabajo tiene tanto para los trabajadores como para la familia y lo hicimos en el marco de un gran incendio que todos sabemos que tuvo la ciudad, donde nosotros estábamos planteando la cuestión ambiental de lo que el trabajo supone, planteándolo en términos de que nosotros tenemos derecho a los trabajadores, a hacernos preguntas, a controlar, a estar al tanto de qué es lo que la empresa produce y bueno, en ese marco y entendemos que lo que hay que hacer eso no es salir corriendo de parte nuestra, sino pensar, a ver y hacernos las preguntas correctas. Bueno, en ese marco pudimos realizar este foro que nos permitió sacar un montón de conclusiones y que quedaron muchas cuestiones abiertas para el futuro y pensamos seguirlos el año que viene con otra serie de actividades en la ciudad y en la región también porque como participó gente del sindicato de aceiteros, la facultad de universidad de Rosario y muchos gremios de la zona, la promesa es seguirlo el año que viene. Bueno, lo positivo que tiene que ver con que distintos sectores han tenido respuesta positiva a esta convocatoria. Sí, sí, así es, participaron diferentes sectores y fue un debate muy nutrido, la verdad que se dio un debate de dos horas y media, muy respetable cada uno de los aportes, participó gente de aceiteros, pero también del MTE, participó gente de otras seccionales, vecinas que se acercaron a aportar de su experiencia en cuanto a lo laboral y la seguridad, digamos, para mejorar esas condiciones. Entonces fue un debate reinteresante, el cual nos permite sacar varios disparadores para el 2020, pensando en talleres de formación, pensando ya quizá en otros formatos también dentro del marco del foro, pero otros formatos para transmitir experiencia. El aporte de la facultad de medicina es clave y también se hicieron presentes los concejales, Fito Araujo, Saliente, Víctor Secreto, Entrante ahora, y gente de Villa Sin Venenos también estuvo, o sea que en ese sentido fue un abanico muy amplio y que nos permitió abordar de diferentes aristas la misma problemática que es el impacto de la industria tanto en el trabajador, dentro de la industria, como fuera en la sociedad. ¿Qué rol tuvo la Universidad Nacional de Rosario a través de la facultad de medicina en esta charla? No, más que en esta charla que estuvieron, nosotros estamos pensando en algo más, un trabajo serio con la facultad de la UNR, con la Secretaría de Extensión, que nos permita hacer estudios en la zona, que nos permita hacer un trabajo articulado y que nos permita hacer resultados serios con los cuales plantear aquellas cuestiones que tengamos que plantear en términos científicos, serios, y que no sea una cuestión meramente de que pueda quedar solo en un foro, sino hacer investigaciones. En ese sentido tenemos todo el apoyo de la Universidad y eso fue el anuncio de que el año que viene nosotros vamos a trabajar en conjunto. Bueno, coincidente, y lo charlábamos previamente con esta actividad, fue el incendio en el Parque de Chatarra de Asi. Sí, no, tremenda situación se vivió desde el viernes al mediodía que comenzó el incendio hasta, bueno, el domingo que ya se logró apagar. Destacable el actuar de todos los escuadrones de bomberos que hubo y la gente que se fue arrimando a darle una mano. También se sabe que trabajó mucho los operarios de Cooperar, de Novobra, de los mismos de PH que son los compañeros que administran el Parque de Chatarra. Y eso hay que destacarlo muchísimo porque a contratiempo y con pocos recursos y ahí fue lo que de alguna manera puso al descubierto. Lo poco que están pensados los planes de contención, los planes de acción para este tipo de eventos por parte, bueno, de quien tendría que pensarlo que es Asínder. Por ahí lo decimos así, cuesta decir estas cosas, pero es real. Y poco se sabe de este incendio cuál es el impacto ambiental. Se quemaron aceite, se quemaron muchos elementos con mucho poder de fuego, fueron al aire, fueron al ambiente, esto se desparramó no solo en la ciudad de Villa Constitución, sino en las ciudades vecinas, y no se sabe el impacto ambiental. Sabemos que se tendrían que haber convocado entes, organismos, para que evalúen esta situación y ver cómo se contienen. No se dieron esas situaciones. Entonces, es un poco también lo que se planteó en el foro, la necesidad de que estas situaciones se tienen que aclarar, se tienen que saber cuál es el impacto de la industria sobre la sociedad. Por último, ¿cómo continuará esta dinámica de trabajo de cara al 2020? Bueno, como te decía, en el foro nosotros terminamos el foro anunciando que el año que viene pensamos hacer actividades más regulares y apostamos a tener un espacio en el cual poder convocar a los trabajadores que puedan acercarse, particularmente metalúrgicos, porque entendemos que eso es falta. Entendemos también, y lo tenemos que decir, que nuestro gremio no está cumpliendo esa tarea, sino que funciona de otra manera el departamento, no planteando problemáticas, sino atendiendo casos particulares. Entendemos que los trabajadores tenemos derecho a ser parte de la discusión de lo que el trabajo genera y las problemáticas que genera la sociedad, y es por eso que apostamos el año que viene a tener un espacio en el cual podamos convocar a todos los trabajadores de la ciudad, particularmente los metalúrgicos.